Ahora con Jadwe, quieren cerrar este caso que tiene una base jurídica muy, muy débil, ahí Hugo lo ha explicado en más de una ocasión, y está el caso de Itelcom, y en estos chats se plantea abiertamente, o sea, se dicen, ¿cómo nos cagamos a Jadwe?, ¿por qué lo queremos cagar?, ¿por qué está metiéndose en contra de Mañalich?, ¿cómo lo hacemos?, Donoso lo dice, Samuel Donoso, inventémosle una querella por Itelcom, y después Hermosilla lo secunde, dice, es una súper buena idea, hagámoslo, eso ocurre, no sé, a fines del 2020, y en el 2021 aparece la UDI, posteriormente, querellándose contra Daniel Jadwe, entonces ahí, un poco el vínculo está clarito, era algo que muchas veces lo habíamos dicho, el pato lo había dicho, y esto debe ser así, pero ahora sabemos que es así.